Estamos aquí en el próximo nivel con el 7th Poet y su nueva producción No era solo un sueño, Hip Hop constructivo El género Hip Hop nació en la calle a través de jóvenes que están hablando de sus circunstancias El estilo de vida, sus frustraciones y están expresando lo que han vivido ¿Cómo Hip Hop constructivo puede enviar un mensaje a esos jóvenes que están aún en el ghetto? En la situación ahí en las calles o en el mundo bajo o los que también están interesados en el Hip Hop Bueno, para todos los que están en este género saben muy bien que el Hip Hop ha pasado por muchas fases El Hip Hop se puede utilizar de muchas formas y muchas maneras El Hip Hop se puede usar para negativismo o positivismo Hoy en día pues la industria ha cambiado la fase El Hip Hop si lo oímos cuando empezó 79, 80 El Hip Hop pues hablaba más de realidad, de lo que estaba pasando en la calle Por ejemplo, si yo era un rapero de la calle Lo primero que yo hago es abrir mi ventana y ver lo que está pasando en mi situación en el barrio Mi vida financiera, las drogas Y el Hip Hop pues se usaba para ese tiempo para traer conciencia Hoy en día pues es bien fuerte traer conciencia en el Hip Hop Porque ya el Hip Hop es una industria Ya el Hip Hop es algo que es intercambiado en la bolsa de valores Ya es un negocio Y hoy en día pues el Hip Hop se usa más para degradar a la mujer Hablar de drogas Hablan de realidades, hablan de matar Pero nunca hay un mensaje positivo Mi disco, Hip Hop constructivo, no era solo un sueño Pues se lleva más allá a influenciar también lo que le llamamos nuestras cabezas Los Hip Hop hits Y llevando un mensaje que, como te digo, que dobla todo eso que habla negativismo